Buen día jóvenes estudiantes, vamos a tocar el tema de la tercera unidad de la asignatura cálculo diferencial con el nombre de optimización. Antes de ver este tema, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera se resuelve un problema de optimización? Para poder resolver esta clase de problemas no vamos a contar con diversas fórmulas, sino vamos a usar una serie de estrategias, que en ocasiones pueden ser 6 o 7. Nosotros trabajaremos solo con algunas. Comenzamos siempre posquejando el contexto del problema, seguido de la función optimizar, la cual depende de dos variables. Luego tendríamos la función auxiliar, la cual me permite reemplazar la variable en la función principal para así derivar y poder tener los números críticos, los cuales me ayudarán a encontrar la respuesta de ese problema. Este es un pequeño resumen de las estrategias que nos ayudarán a resolver esta clase de problemas. A continuación, veremos un problema de optimización, la cual nos dice. Un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas. Pregunta. ¿Qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo? Para este problema, como ya comenté en las estrategias, primero debemos bosquejar, en este caso una caja, una caja con base cuadrada, las cuales estamos indicando que sus dimensiones serían X en la base y altura representada por la letra H. El dato del problema es que el área superficial es 108 pulgadas, la cual lo representamos con esta fórmula. De esta función auxiliar despejamos la variable H, la cual me va a ayudar en la función optimizar. ¿Cuál es la función optimizar? Es el volumen máximo, que es igual a X cuadrado por H. Esta función optimizar, para poder derivar, debe estar expresada en una variable, como se observa en la fórmula. Reducimos esta función optimizar y luego procedemos a su derivada. Como se observa, la derivada de volumen máximo es 27 menos 3X cuadrado menos 4. Esta derivada debe ser igualado a 0, para así poder hallar sus números críticos, la cual nos da como X igual a 6 pulgadas. Con este valor podemos responder a la interrogante. ¿Qué dimensiones producirá una caja con volumen máximo? La cual tendremos como respuesta que las dimensiones serán 6 por 6 por 3 pulgadas. Esta sería la solución de este problema. A continuación veremos el siguiente enunciado. Nos dice, se piensa acercar un patio rectangular sujetándola cerca a una casa de 40 pies de ancho. La cantidad de cerca es de 160 pies. Ese es el total de cerca que nos da. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del patio de modo que se abarque la mayor área? Entonces, tenemos ahí nuestra gráfica, tenemos el cercado, le damos algunas variables. Debemos tener en cuenta que máximo debemos tener dos variables. No hay que llenarnos de muchas variables. Entonces, por dato del problema que nos dice que 160 pies de cerca es la totalidad, tenemos esa fórmula. La cual despejamos una variable y con esto vamos a identificar nuestra función a optimizar, que en este caso viene dado por el área máxima. Y esta área máxima lo expresamos como 60 menos x, todo esto por 40 más x. Y su derivada de esta función sería 20 menos 2x. Esta derivada, como ya sabemos, debe ser igualado a 0 para así poder determinar su número crítico, el cual nos da un valor de 10 unidades. Teniendo este número crítico, podemos saber las dimensiones del patio que tenga una mayor área. Las dimensiones serán 50 x 50 pies. Y ya para cerrar este tema, debemos tener en cuenta dos puntos importantes. Como nos dice ahí, tener presente que para derivar la función a optimizar debe expresarse una variable. Esto es esencial porque nosotros estamos derivando con respecto a una variable, no multivariable. Y como segundo punto, nos dice, para comprobar los números críticos se utiliza el criterio de la segunda derivada. ¿Cuándo usamos esto? Cuando quizás tenemos dudas en la solución que acabamos de dar. Ahí pueden ustedes aplicar el segundo criterio de la derivada. Caso contrario, como en los ejemplos anteriores, la solución será de manera directa. Muchas gracias, jóvenes.